Música Perdón por matarte, es que no controlé, perdón Ok, ok, te voy a creer esta vez ¿Creer de qué? Que no me quisiste matar No te quise matar, güey, es que no sé, solo vi que alguien me subió Y comencé a pegar y no sé por qué, perdón Es que, es que, soy, ya sabes ¿Youtuber? Eh, no, 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 soy malo, soy malo, soy malo Nah, tampoco es tan malo ser hack De vez en cuando Me la que yo Me la que yo, me la que yo Me la que yo, güey Ok, la que Lack, hacker, llámenlo como ustedes quieran No, es que, en serio, en serio, perdón Es que le di accidentalmente a la L, perdón Vente por acá, por el otro lado, deja de llorar O sea que, tú también eres hacker Nah, ahorita ya no, antes Cuando el recién empezaba, estaba, pero ahorita ya no Pero es que, soy noob y quiero ser pro como ustedes O sea, me siento mal por no ser como ustedes Pero, ¿tú usas hacks? ¿Por qué cuando te pregunto no, dices ese no tan bajo? Entonces, ¿cómo quiere que lo diga? ¡No! Pero creo que para poder llegar hasta donde Tengo, creo que ¿Crees que puedo usar hacks ahora? Puedes usarlo Si no le veo el problema Bueno, entonces Voy a comenzar a usarlo Pero no estoy seguro ¿Crees que me van a, miren, ahí ya me están acusando Perdón, perdón, perdón Es que tengo que usar los hacks, tengo que usar los hacks, tengo que usar los hacks Perdón, perdón, no te vi, no te vi, no te vi No vi que eras tú ¡Wey! ¡Maldito hacker! Perdón, perdón, no te vi, no No, no vi que eras tú, no Ya, ya ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a reportar, que te vale No, ya, me maté también para que no te enojes Me maté, me maté No, no, güey, ya, 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 te vi, güey No, en serio, oye Te vi, güey Pero, da igual, no estás grabando No estás grabando, no te van a creer ¿Están usando hacks, güey? ¿Están usando hacks, maldito? No te van a creer Sí, güey No te van a creer que estoy usando O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué no tenemos buenas computadoras? ¿Significa que no podemos grabar? No Güey, no Además son mexicanos Qué buenas computadoras van a tener, ni que nada No, no soy mexicano, güey No soy mexicano, solo... Güey, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Uy, ya, te voy a decir a... No, en serio Oye, ya, de veras, no, no, no Oye, por favor, no O sea, estás usando hacks ¿Sabes qué? Sí, sí, ya, pues Tu silencio, vaya Ya, pues, sí Tu silencio, vaya A ver, ya, a ver, tranquísimo Ya, pues, sí Digo, usa hacks Eres hacker, ¿verdad? Sí, sí O sea, yo también me voy a usar hacks Si tú lo usas, yo lo usas Yo lo usas Yo lo usas, yo lo usas No, oye, ya, en serio, neta Yo, 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 yo No, sabes qué Yo lo usas, yo lo voy a usar Yo lo voy a usar Mira, mira, lo usé, lo usé Ya, ya No, en serio, ya, oye Y muero, muero Y muero por caída, ya está Eres hacker, ya está Eres hacker No, no, oye, ya, en serio, neta A ver, a ver, a ver A ver, solo, solo dime Si eres hacker, sí o no Bueno, sí, pero no No, no, no No lo quería matar No lo quería matar Es que se atravesó Se atravesó Estaba matando a la otra Y se atravesó a él O sea, que estabas con el kill out ¿Sabes quién ves reportado? ¿Sabes quién ves reportado? En serio O sea, te lo estoy diciendo en serio ¿Sabes quién ves reportado? Loquito Loquito ves reportado Por tragarse los trolazos Por tragarse los troleos Loquito ves reportado Por tragarse los troleos Yo me gané cuenta No, tú te metes el banco Loquito Loquito Te travesé todo el troleo Vas a ir reportado Loquito te trolleé Loquito te trolleé No, no se vean, amigas Que yo como chuncha voy a usar Loquito, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? A mi cámara A mi cámara, güey Que yo pensé que los trolleamos a él, puto Yo dije, niño rata de 18 A huevo Trolea de inversa ¿Esto es dead? ¿Esto es dead o qué es? Es que no sé Es que yo pensando Y yo empecé a hablar Las cosas que lo vas a ver en el video Porque yo lo voy a poner Última cosa TH, gracias Es el amo Por nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!